¿Qué calendario maneja la Consejería de Sanidad para implementar la apertura de quirófanos por la tarde que permita reducir las listas de espera y así dar cumplimiento al compromiso suscrito con Ciudadanos? Muchas gracias. Gracias. Para contestar, tiene la palabra el consejero de Sanidad. Gracias, señora presidenta. Señor Mitadiel, usted que es una persona tranquila, me veo un poco desasosegado, un poco inquieto. Este acuerdo lo hemos firmado apenas la semana pasada. Es un acuerdo para desarrollar el presupuesto del año 2018 y hoy me sorprende un poco que el 17 de octubre del 17 me pregunte usted por esta cuestión. Lo primero que debo decirle es que los quirófanos en alguna medida están funcionando ya por la tarde en algunos hospitales. Por lo tanto, tampoco es una aportación especialmente novedosa. Y en segundo lugar, que precisamente estamos analizando para poder desarrollar este acuerdo en tres cuestiones. Primero, la tipología de hospitales. Algunos hospitales no precisarán abrir quirófanos por la tarde por la reducida lista de espera quirúrgica o la demora. En segundo lugar, el análisis de cada uno de los servicios. Dentro de un hospital hay áreas quirúrgicas o servicios quirúrgicos con mayores o menores demandas y demoras de intervención quirúrgica. Y en tercer lugar, cómo combinar eso con la oferta de profesionales. Pienso usted que precisamente una de las dificultades que tenemos, no ya en jornada de tarde, sino de mañana, a veces en poder completar las plantillas de un servicio quirúrgico o de un servicio de anestesiología, porque no existen profesionales suficientes en España. De manera que esos son los tres factores que vamos a analizar, además de la disponibilidad de quirófanos, y en aquellos casos en los que sea necesario y coincidan estas tres circunstancias, proceder a un incremento de la apertura en jornada de tarde. Para un turno de réplica, el señor Mitadiel Martínez. Muchas gracias, consejero. Aunque quizá no debería darle las gracias, porque con su respuesta está de alguna forma ofendiéndome, en la medida en que me está llamando tonto subliminalmente. Y se lo digo porque cuando usted me está hablando de esa presunta mejora de la situación de lista de espera, está contando los datos que quiere contar. Evidentemente, deberíamos estar hablando de entradas y de salidas, y de lo que caracteriza a las entradas y a las salidas. Y a lo mejor descubre que efectivamente las hernias discales siguen esperando desde que un médico de familia las detecta entre año y año y medio en función de cada una de las circunstancias, de cada una de las áreas. Que con los hombros pasa exactamente igual. Y por lo tanto, no me hable de que están mejorando las listas de espera, porque no me lo creo. Lo que sí le creo es que hay una situación en la que los pacientes están esperando con situaciones que son incapacitantes para su vida diaria y que por lo tanto hay que poner remedio. Y tenemos a nuestra disposición unas instalaciones que son caras, los quirófanos, a los que hay que sacarle rendimiento y no solo de 8 a 3. Evidentemente, en algún caso puede no ser necesaria esta actuación, pero esta actuación que no es efectivamente nueva, pero a la que ustedes no le han querido encarar en diente, porque es mucho más fácil concertar y piensan que es más barato. Señor Mizar, y él tiene que terminar. Acabo, presidenta. En todo caso, consejero, no vamos a permitir que lo cumpla formalmente tres días antes de que necesita un nuevo acuerdo con nosotros. Vamos a controlarlo. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de dúplica, el consejero de Sanidad. Señor Mitadiel, tres cuestiones. Primero, presunta mejora de las listas de espera. Usted es muy dado a alterar los criterios y me habla de los médicos de familia, de cuándo un médico de familia atiende a un paciente. Oiga, nuestra obligación es cumplir los requisitos de inclusión en lista de espera. Y sabe usted cuáles son y sabe usted que los cumplimos. Y esto no tiene que ver cuando nada con el momento en que un paciente va a su médico de familia. La inclusión en la lista de espera se hace cuando un especialista del hospital decide que hay que operar a ese paciente. No me cuente usted otras historias que son muy interesantes, pero son historias que no tienen que ver con esta cuestión. Segundo, presunta mejora. Claro que han mejorado. Y parece mentira que usted se sume a esas interpretaciones interesadas. En el último año, el número de pacientes se ha reducido en un 14%. Y en la demora media se ha reducido también en un 14%. Sí, señoría. Sí, señoría. Yo no cuento desde que el paciente va a su centro de salud. Yo cuento lo que debo contar, lo que establece el Real Decreto del Estado, que es cuando un cirujano indica que hay que operar. No cuando un médico de familia ve a un paciente porque le duele la barriga. Eso no es lista de espera. Y usted lo sabe perfectamente. Y tercero, se suma usted a otro lugar común, que nos gusta más concertar. Y sabe usted que no es cierto, porque estamos concertando cada vez menos en estos años. Por lo tanto, se han reducido las listas, se están reduciendo la concertación, vamos a cumplir ese acuerdo y las tres líneas de trabajo que estamos ya iniciando son las que les he señalado. Muchas gracias.